Hola a todos, soy Pau y hoy quiero presentaros en exclusiva el nuevo Acoustic Pedal de Orange. Después del Acoustic Pre o del Crash Acoustic 30, Orange lanza ahora el nuevo Acoustic Pedal, un preamplificador para tu instrumento acústico y para múltiples aplicaciones. El Acoustic Pedal nos va a permitir evitar problemas de feedback, de realimentación o darle más riqueza, más sonido a un instrumento pobre, más apagado que podamos tener o conectarnos directamente a una PEA. En el Acoustic Pedal destaca sobre todo la ecualización con Notch Control. El control de medios trabaja conjuntamente con el notch y con el factor Q, lo que nos permite seleccionar frecuencia central, ganancia y ancho de banda. Así pues, el control paramétrico nos permite darle el sonido que queremos al instrumento o atacar la realimentación con precisión. Los controles de graves y agudos de frecuencia fija nos dan todo el control sobre el cuerpo y brillo del instrumento. Otra de las características del Acoustic Pedal es su bajo nivel de ruido de fondo y la gran dinámica del pedal gracias a su fuente de alimentación de 18 voltios incluida con el pedal. En cuanto a sus conexiones, disponemos de una salida XLR balanceada, lo que nos permite conectarnos a una PEA sin necesidad de una caja de inyección o también de una salida de jack convencional para conectarla a un amplificador. También disponemos de un selector de cambio de fase para evitar problemas de cancelación de fase simplemente seleccionando el botón. Y por último, disponemos de un loop de efectos con buffer totalmente transparente para añadir a nuestra cadena de señal el efecto que deseemos, un looper, un delay o una reverb. Vamos a escuchar cómo responde el Acoustic Pedal a distintas configuraciones. Pues. Dans de ses 84, après 5-5,続endo el bombear a correctoras ordenes que pagas el método del pul SAYS Providentes que pagas 1-5. A勧 tasa parabande le threshold forma valiosa si pasan 3-5. Os doy, les dloads deely son el ecu. Y con el Complemento del Lumán de uninyl de recognise al nou alas de fondo de su base parahiraltona. Y la del pto de fondos que quedan como alto acciones. Está en vuestro reconocimiento colping de afinación de alas de fondo del activo estadio hecho dado. Y Ha tomado el botón queissement de su subs cinco por ciento, Le Grammy y a tiempo en dichos que están necesitando dar dado parte para intentar ser. La Biblia 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 La Biblia